El anime comienza mostrándonos una peculiar historia, donde Dios creó la tierra y también a los humanos. Pero con ellos también decidió crear a brujas, las cuales tenían el deber de controlar a los impotentes humanos. Cosa que las mismísimas brujas no dudaron en aceptar, prometiendo ir por el hermoso camino de cuidar y guiar a los humanos. Pero en el presente, los humanos cazan a las brujas, colgándole completamente con el inicio de la historia. Pero bueno, continuemos con nuestra historia. Ahora vemos en un seco desierto a nuestros protagonistas. Un pequeño aprendiz de bruja llamado Adonis, el cual intentaba convencer a su maestra bruja llamada Klaue de que lo deje dirigirlos. Ya que él tiene un artefacto poderoso de rastreo similar a un smartphone. ¡Qué rara esta madre! Pero esto solo hace que Klaue se altere, ya que están huyendo. Y cree que es un hechizo el cual podría usar para rastrearlos y como consecuencia, eliminarlos a los dos. Pero el pequeño granado solo continuaba presumiendo de su intelecto, ya que él mismo creó un artefacto el cual no necesita de magia para funcionar. No puede ser rastreado, y no es nada inútil como esos tontos y viejos mapas de papel que ella usa. Cosa que terminó de enojar a nuestra maestra, la cual le dio un buen par de golpes para que respete. Pero con esto no lo hizo reflexionar, más bien lo hizo enojar. Adonis continúa preguntándose el por qué ellos son los que tienen que huir de los humanos, cuando siempre pudieran vivir en paz y armonía. Pero Klaue parecía no estar nada enojada, diciendo que esa es la vida, y que simplemente su situación cambió. Por lo que deben continuar hacia adelante y quizás ahora podrían cambiar de profesión, diciendo que quizás podrían convertirse en unos hilosos ninjas. Pero esto no calmaba a Adonis, por lo que ella le prometió que pronto estarían mejor, y continuaron caminando mientras conversaban de que pronto encontrarán un lugar donde dejen vivir a las brujas, y quizás pueden encontrar una escuela para Adonis. Klaue aprovechó para molestarlo, diciéndole que seguramente habrán chicas lindas, pero Adonis no quería ir a la escuela, sino seguir entrenando con ella. Así que su maestra lo molestó más, ya que ella creía que a su joven pervertido alumno le gustaban las mujeres mayores. Cosa que él negó de inmediato. Continuaron caminando, pero Adonis no podía creer que después de todo lo que les estaba sucediendo, su maestra actuara con completa calma y armonía, cuando debería estar muy estresada. Pero mostró su lado más dulce y amable. A todo esto, el odio de los humanos por parte de Adonis solo parecía ir en su vida. En medio del camino, un escuadrón de policía llamado el Escuadrón Oriental comenzó a patrullar la zona en busca de brujas restantes, por lo que nuestros protagonistas estarían en problemas, así que Adonis estaba a punto de defenderse. Pero su valiente maestra decidió encargarse con un fuerte hechizo de hielo de los sucios humanos que los persiguen. Paralelamente, vemos al rey del imperio de Redia, llamado Goti, y amando a sus subordinados inútiles. Pero uno de ellos comenzó a defenderse, diciendo que la bruja que buscan, llamada Chloe, es una de las más poderosas, sin contar que el hielo es su especialidad, pero hablar tanto le costó caro. Ganándose una buena patada en la cara por desafiar a su majestad, el cual estaba a punto de pedir que lo ejecuten, pero atrapar a Chloe era su mayor prioridad. Así que ordenó ir por ella nuevamente, y esa vez no fallaría en el intento. Volvemos con nuestro protagonista. Su maestra logró fácilmente acabar con todo el escuadrón, pero su joven discípulo no entendía por qué le prohibieron luchar, ya que según él, es muy bueno con la magia. Sin embargo, su maestra sabía que aún le falta mucha experiencia, y no quería hacer algo que salga herido. Pero en medio de su charla, una gigantesca espada cayó del cielo, que era el poder de Adonis. Su maestra no toleraría escucharlo, dando fin a la charla, aunque Adonis sabía la razón por la cual le prohibieron luchar, y es porque él es un humano. Seguramente Chloe no desea que elimine a su propia raza, pero el muchacho solo le pidió que confíe más en él, ya que no tolerará quedarse de brazos cruzados, y desea protegerla con todas sus fuerzas, ganándose un abrazo muy fuerte de su maestra, la cual entendía los sentimientos de su joven discípulo. Pero para mala suerte, uno de los trajes de Chloe aún funcionaba, y había enviado todos los datos de ubicación de nuestros protagonistas, terminando en un hechizo de teletransportación, el cual seguramente los llevaría con los humanos pasando la ciudad, se les enviaba un mensaje a la población, el cual era el emperador Goti. Ese día no les hablaba como su rey, sino como un simple humano, el cual daba un discurso despreciando a las brujas, ya que no le parecía justo que ellos sean tan débiles, mientras las brujas sean tan poderosas, y no le gustaba la idea de tener que depender de ellas para ayudarse, en cosas simples que en la actualidad, con sus grandes naves y fuertes ciudades de concreto, pueden hacer igual o mejor sin contar todas las novedades, como trenes y smartphones. Para terminar con finalmente diciendo, que debido a su gran ingenio, ellos deberán ser los más aptos para vivir en ese mundo, y pidiendo que cualquier bruja sea entregada, de inmediato para una rápida ejecución. Pero eso no era todo, ya que al finalizar el discurso, tanto Chloe como Adoni fueron teletransportados frente al emperador, el cual tenía muy malas intenciones. Pero Adonis, al leer rápidamente la situación, decidió atacar a Goti, pero su seguridad logró atrapar al pequeño, lo que no le gustó nada a Chloe. Ella amenazó con congelar todo, si no soltaban a su aprendiz, viendo que no lo harían, decidió usar su magia de hielo para eliminarlos a todos, debido a los peligrosos que se habían vuelto. Pero para su sorpresa, su magia de hielo no funcionaba, y tampoco la de Adonis, el cual intentaba escribir en el suelo, para intentar invocar su magia, la cual tampoco funcionaba, ya que los humanos crearon un poderoso bloqueador mágico. Su majestad se acercó a Chloe para desvertirla y golpearla, humillándole, diciéndole que los eliminaría. Al escuchar esas palabras, el mismísimo rey ordenó que lo eliminen. Chloe, en su último intento de proteger lo único que tenía, se arrodilló ante el rey, mintiéndole, diciéndole que ella robó a ese niño, y lo crió como un esclavo, por lo que le lavó el cerebro para que crea que es uno de ellos, aunque solo es un simple humano, lo cual debería ser perdonado. Adonis entendió todo lo que quería lograr su maestra, pero no quería aceptarlo, así que continuó de forma inútil tratando de escribir jeroglíficos para invocar algo de magia. Pero para sumar la suerte, nada sería de utilidad, y el emperador pondría fin a su vida, mientras ambos recordaban la primera vez que se conocieron, y lo bien que se sintieron el uno con el otro. En sus últimas palabras, Chloe le agradeció a su discípulo por todo, mientras una fuerte escena impregnaba los ojos de nuestro protagonista. Y para rematar, un grupo del ejército se aseguraría de eliminarla por completo, rematándola a la distancia. Mientras todo esto está pasando, vemos cortas escenas de ambos y todo el tiempo que pasaron juntos. Y finalmente, como si fuera poco, el emperador ordenó a uno de sus sirvientes que le cortara la cabeza a la bruja, para tener un recuerdo de la ocasión, todo mientras Adonis veía como... La única persona que se quedó con él había sido eliminada de la peor manera posible, llenándose por completo de odio por toda la humanidad. La cual, a pesar de ser su raza, le había causado un gran trauma. Han pasado 10 años desde la tragedia. Ahora vemos un par de prisioneros que se estaban peleando bastante feo por una ración de pan, pero una chica llamada Doroka les pidió que dejen de pelear, y a cambio les daría su pan, lo cual confundió a los prisioneros. Aún así, una de ellas tomó el pan de mala manera, una de las prisioneras llamada Ana se acercó a Doroka, cuestionando si realmente está bien que vuelva a dar su pan, ya que las últimas veces también entregó comida a otras prisioneras, cosa que ella afirmó, ya que según sus propias palabras, tenía energías de sobra. La prisionera azul solo podía envidiar su calma y bondad, ya que si sale al exterior, solo se encontrará con una horrenda guerra. Luchando por otros territorios y recordando como los engañaron diciendo que si extinguían a los burgos, todo el mundo mejoraría, pero solo empeoró en guerras. Luchando por territorios y alimentos, pero Doroka le pidió que se calmara, y le mostró un títere, el cual representaba a un rey y el otro a una doncella, simulando una tonta conversación donde relata su realidad, contando que el imperio las trajo a esa prisión, y ellas ni siquiera saben por qué, simplemente están bastante asustadas. Todo esto para alegrar a su asustada amiga Ana, la cual sucumbió ante las tonterías de Doroka, logrando alegrar un poco el mal rato que estaban viviendo. Pero las malas noticias solo parecían venir de una en una, ya que pronto uno de los guardias vino pidiendo a la prisionera número 218. Entonces un par de prisioneras están murmurando que últimamente las chicas que salen de allí no vuelven jamás. Y esta va a ser la cuarta vez que pidan a una prisionera, y rápidamente vemos que Ana es la número 218, cosa que la aterraba, ya que seguramente no volvería a respirar si se la llevaban. Pero Doroka pudo leer rápidamente la situación, y valientemente tomó el número de su amiga, para reemplazarlo con el suyo, y se prácticamente la carnada. Salvando así a su amiga, la cual no entendía por qué ella se entregó por ella, dejando su número digital y sus dos títeres con Ana. Ahora pasamos a ver dónde se la llevaron, donde un extraño hombre pudo ver que ella se encontraba bien de salud, y también parecía bastante cuerda. Y el jefe de los guardias llamado Parolu, el cual tenía una pinta de que se cruzó de vereda hace rato, le pidió que se desvirtiera, ya que es una rutina básica, ya que deben asegurarse de que ella no lleve ningún tipo de arma o algo peligroso en su cuerpo, porque últimamente tuvieron problemas de ese tipo. Nuestro extraño amigo le explica a Doroka que este lugar es pagado con los impuestos de la gente, así que ella ahora sería de utilidad para los guardias. Mostrándonos también cómo terminaron el resto de mujeres, las cuales estaban desmayadas de tanto abuso. Doroka solo parecía ser impactada mientras escuchaba a Parolu, el cual decía que no era su culpa. Después de todo, fue una tontería su revolución industrial, y es normal que pasen cosas como las que están a punto de pasarle a ella. Así que le pidan que se acostume, mientras él se tomaba una foto con su nueva mascota, la cual no usaría para su beneficio personal. Al ver lo hermosa que es, le convendría más venderla a un alto mando, por lo que continuó sacando fotos, ya que seguramente alguien la compraría a un muy buen precio. Pero Doroka, al estar en esa horrenda situación, lo mordió por instinto, logrando huir de la habitación, mientras Parolu ordenaba que la capturen. Aunque al notar que le faltaba algo, vemos que la hábil chica no solo logró huir, sino que también le robó su smartphone, en el cual, mientras era perseguida, pudo encontrar una opción donde podría abrir todas las celdas de inmediato. La joven chica, mientras corría, le pidió que liberara a todas las prisioneras, pero para su mala suerte, se necesitaba un código de antiveticación por voz, cosa que sería difícil de conseguir, por más intentos que hacía, la policía no podía, pero emitió la voz del degenerado. Así que su teléfono aceptó sin dudarlo la confirmación de voz, logrando liberar a todas las celdas, y gritándole que todas huyan de inmediato. Pero al ser demasiada, la policía no podría con todas. Buscando una salida, Doroka terminó en una extraña habitación, donde uno de los policías se tiró para atraparla, ya que ella no debería estar en ese lugar, y ella había dado la orden de liberar a todos los prisioneros. Intentaron cerrar todas las celdas de inmediato, pero ya era demasiado tarde, y el smartphone había ordenado una liberación masiva. El caparazón metálico que tenía al frente comenzó a abrirse, mostrándonos a un humano capturado, el cual se veía bastante peligroso. Pero al escuchar tanto ruido, entendió que el día de su liberación, finalmente había llegado. Liberándose las cadenas que lo tenían atado, llamado el prisionero 1001. Los guardias proponen informarle al jefe, pero no los perdonarán por lo que acaba de ocurrir. Mientras que el prisionero avanza, estos se preguntan qué hacer, pero en un parpadeo arremete contra los guardias, eliminándolos uno por uno, y al último lo desvive, como si se tratase de una película de acción. Es cine. Doruka se disculpa con sí, ya no aparentemos más, es nuestro bello prota. Este se acerca a la chica, empuñando su arma, disparando hacia la cadena de sus manos, y retirándose del lugar. Mientras tanto informan a todo el personal que se encuentra en el campo de internamiento, que se han abierto todas las celdas de los bloques 1 hasta el 6, siendo esto una emergencia. Por otro lado, en la capital de Neonheimer, Jefatura Nacional de Seguridad, el alto ejecutor llamado Yamato, le informa a uno de sus ordenados que acuda, de inmediato informe sobre la situación, permitiéndole usar armas de clase 5, y superiores. Respondiéndole que su deber, es preservar la paz del imperio con su poder superior, la ejecutora llamada Yuki, le contesta que la JNS, el ápido angular del orden público. Así que le ordena que no se tome a la ligera, la paz que logró su alteza, diciéndole que está bien pa. Aquí conocemos a Echo, o Echo, no sé cómo le llamemos, miembro de la Comisión de Seguridad de la Capital. Continúa esto, volvemos al campo de internamiento, donde Parolo menciona, que hasta el almacén de objetos confiscados, fue violado. Uno de los guardias se lamenta por lo sucedido, y le informa que la chica fugada, imitó su voz, y engañó a la autentificación de su teléfono, contestándole que es un modelo nacional seguro, siendo algo imposible de creer. Pero siendo en cualquier caso, algo sumamente grave, mencionando un aspecto en concreto, y preguntándose cómo le dirá, esto a los altos mandos. Aunque se la sortiera intentando la autentificación, su nivel de autorización, no debería haberle permitido, abrir esta celda. Siendo dicho artefacto, del prisionero perpetuo, considerado una amenaza de nivel SS. Adonis, el aprendiz de la bruja, invocando este, una formulación mágica, llamada Gain, creando un gran estruendo entre los habitantes, además de mencionar que eliminará, a todos los ciudadanos. Paralelamente en el campo de internamiento, y Code, desvivió a todas las prisioneras, incluyendo a la amiga de Oroka, algo imperdonable. Notificando que buscó por todo el campo de internamiento, y no encontró al muchacho, de las características que le brindaron, y dándose cuenta del incidente que sucedió, desplegándose rápidamente hacia el lugar. Pero antes de marchar, se encargará de la causa de este gran desastre. Oroka, por su parte, se cuestionaba el gran pedo que había causado, mientras que el prota observaba múltiples anuncios, intermitiendo la noticia del incidente en la ciudad, donde una especie de proyectil de artillería, impactó sobre un edificio del barrio empresarial, creyéndose que fueron causados por terroristas, de países vecinos. Adonis divagaba preguntándose si Clo, estaría contenta con él, por lo que está a punto de hacer, pero imaginándosela diciendo que vengarla a ella, no la devolverá a la vida. Han pasado 10 años desde aquel recuerdo, y por muchos años que pasen, jamás olvidará lo ocurrido, esa mirada, su voz, todo lo que le dijo alguna vez. Criando una formulación mágica llamada Grande, siendo comandada por nuestro protagonista, en la comisaría del Distrito 6, informaban la aparición de algo enorme, pero tomándosela a este como una simple broma. En eso, un auto se estrella contra la instalación, teniendo que salirse afuera, para informar al cuartel, pero en ese momento, el gran ente causaba destrucción en su paso, estando arriba, Adonis menciona al emperador Goete, que no se atreva a huir. Siguiendo en las instalaciones de la JNS, le informan la situación al ejecutor, que pronto, el sujeto no identificado, atravesará el Distrito 5, agregándole que las defensas locales, no dan abasto. Yamato pregunta, si le informaron a su Alteza, pero le responden que no se les ha permitido, dado que la reina dice que su Alteza no se encuentra bien. Dicho esto, declara que el Estado se encuentra en estado de emergencia, bajo su autoridad, ordenándoles que prioricen la cuarta línea defensiva, y que todas las naves disponibles ofrezcan apoyo terrestre, además de enviar la infantería blindada. Al estar observando lo grande del sujeto, le notifica a su hermana Yuki, que el muchacho y la pluma han desaparecido del campo de internamiento, siendo seguramente, que esa gran cosa se mueva con magia. Yamato responde que las cosas serán fáciles, preguntando dónde está el diapositivo fotónico de su presión mágica, contestando su subordinado que se encuentra en algún almacén subterráneo, pero no sabe si seguirá funcionando, tras 10 años sin utilizarlo. Dicho esto, le encarga la situación a Yuki, ya que esto es de trascendencia nacional. Mientras que el prota continúa arrasando con todo a su paso, llamen a Eren, unos tanques se presentan a lo lejos, disparando múltiples proyectiles, pero desviándose a pocos metros del impacto sugerido. Respondiendo a Denis con lanzar escombros de un edificio, hacia la posición de los tanques, explicándonos una voz en off, que todo eso se trata de lógica y práctica. Los 10 años de encierro no fueron en vano. Era una simulación sin limitaciones, un estudio científico dentro de la mente. El entorno ideal para ir la forma más eficaz de aniquilar a una nación. Quienes no son brujas, solo pueden usar la magia mediante la llamada formulación mágica. Es la comprensión y la sistematización de los mecanismos de la magia, y su conversión en expresiones matemáticas mediante una pluma especial. Dicha habilidad no habría sido fácil de dominar, de no haber sido por su excelente maestra. A Denis no veía la diferencia alguna entre los presentes 10 años atrás, y los que no estuvieron allí, mencionando a sí mismo que si eliminarla era su fin. Entonces todos los habitantes que disfrutan de los resultados, son igualmente culpables, utilizando una formación mágica llamada Bullet Belt, y deshaciéndose de todos los presentes. Y enalteciéndose a sí mismo, destacando esto como algo asombroso. Pero entre medio de todos se pregunta qué significa esto, esperando a Igar a sentirse mejor. Y Code observa a Adonis informando que se encuentra en la mano del gigante, además de encajar con la descripción brindada. Yamato hace un llamado a todas las tropas que el enemigo se trata, del prisionero perpetuo Adonis, el aprendiz de la bruja. Los impactos hacen que Adonis salga tirado por los aires, mientras el bombardeo continúa. Los ciudadanos tratan de escapar de la zona de impacto. Un niño observa a su mamá que yace en el suelo, siendo salvado por Doroka segundos antes que le caiera un gran escombro, disculpándose por qué esto haya sucedido, y pidiéndole a una señora que se encargue del niño, añadiendole que trate de alejarse de la zona dado el peligro inminente. Adonis por su parte menciona que está algo ciudadano, mientras que unos soldados descienden sobre él. Por otro lado, en el santuario del castillo imperial, el emperador Goethe despierta preguntando cuánto tiempo ha estado dormido. Tan mal me cae. Teniendo como respuesta que no se preocupe, ya que su imperio se las arreglará. Al fin el cabo es muy fuerte, quedado gracias a cierta gobernante. Este mismo menciona que todo tiene su final, ya que tiene una enfermedad incurable, llamando a la reina al doctor Griffon de manera inmediata. Goethe entre palabras le pregunta a Dios si acaso se trata de una maldición, sin tener intenciones de arrepentirse, dado que crearon una civilización basada en la imperciencia, y acabando con las brujas en nombre del progreso. Si dichas acciones no se hubiesen tomado en cuenta, el mundo y la humanidad no hubieran podido progresar. La humanidad debe labrarse sola a su propio camino, ya que la nueva era no necesita magia. Mientras que la reina le dice que esta lluvia se llevará consigo sus años de fatiga. Volviendo con Yamato, le informan que todos fueron aniquilados, informándole que una persona se dirige hacia el objetivo. Apareciendo Doroka y recalcándole que ya ha desvivido a muchos ciudadanos del imperio, añadiendole que no quiere ver morir a más personas inocentes. Adonis le pregunta qué quiere referirse con inocentes, dándole igual que sean redianos o no, ya que todos los humanos son sus enemigos. Así que los eliminará, a todos sin importar que sean prisioneros. Doroka le recuerda que Chloe no querría esto, siendo muy importante para él, pero Adonis le toma gritándole que no se atreva a mencionar su nombre tan a la ligera, preguntándole si con esto quiere lograr ganar tiempo para que lleguen los refuerzos. Ya que es algo típico de los humanos el jugar sucio como lo hicieron tiempo atrás, repudiándole el hecho de que no tiene idea de lo que habla. Doroka menciona su nombre, ya que sí, lo llamó la bruja más poderosa del mundo, a su querido aprendiz. Emitiendo magia de su palma derecha y presentándose ante Adonis como una bruja. Está enfurecido a la toma diciéndole que por qué no trataron de salvar a Chloe, disculpándose con Adonis dado que ellas huían desesperadas. Agregándole que Chloe puede regresar a la vida. Cegado por la ira, nuestro prota no cree las palabras de Doroka, pero esta le recalca que ella se infiltró en este país para liberarlo y para poder traer de vuelta a Chloe, necesitándolo a él para poder revivirla. Adonis sigue sin escuchar a la chica, empuñando su espada decidido a desvivirla, de último instante Doroka le menciona que entonces está bien, si eso lo satisface. Estando agradecido con él, recordando al prota, a Chloe por su sonrisa encantadora, desistiendo de su decisión y preguntándole si en realidad pueden traerla de vuelta a la vida. Teniendo una respuesta positiva, añadiendole que nunca más volverá a estar solo, pero al escender su mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!